Y las palmas, y las palmas arriba, el concierto, con Machu Picchu Producciones Albarú Y ahorita se garra, con los fieles el amor, los nuevos triunfadores en la bandurria Arriba Cusco, y arriba Puno, Arequipa, todo el Perudaina, en este concierto Este es el destino de los fieles el amor, y tocan así ¡Eso! ¡Y al escenario! ¡Los divas del carnaval cusqueño! ¡Verónica! ¡Verónica Espirilla! ¡Llega las palmas! Gracias, buenas noches Cusco, Arequipa, Tacna, todo el Perú Bienvenidos a su primer concierto, de Verónica Espirilla Promesas y promesas, tan solo promesas, nuestro amorcito, hoy queda en promesas Mentiras y mentiras, tan solo hay mentiras, nuestro amorcito, hoy queda en mentiras Ya me cansé de tus mentiras, soy el cobarde falso amor Ay, 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 Rony Promesas, simplemente promesas Así, pero caíste mujer, caíste Sí o no, sí o no ¡Ja, ja! ¡Paldas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Bote, bote! ¿O así? ¡Uiga! Tranquila, Verónica No es para tanto Y ahora, ahora J.R. Studios ¡Sigue probando! Promesas y promesas, tan solo promesas Nuestro amorcito, hoy queda en promesas Mentiras y mentiras, tan solo hay mentiras Nuestro amorcito, hoy queda en mentiras Ya, ya está en el fondito la mujer a saber, pero fuerte Ya me cansé de tus promesas, soy el chiquillo bandido Ya me cansé de tus mentiras, soy el cobarde falso amor Ya me cansé de tus promesas, soy el chiquillo bandido Ya me cansé de tus mentiras, soy el cobarde falso amor ¡Arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Muévase todos! ¡Bailen como locos! ¡Con las casacas arriba! ¡Bailen como locos! ¡Bailen como locos! Quiero saludar para mis padrinos Sabino Cultiva y esposa Julia Quispe Para enseñar Jorge Luis Zúñiga Ya me cansé de tus promesas, soy el chiquillo bandido Ya me cansé de tus mentiras, soy el cobarde falso amor Ya me cansé de tus promesas, soy el chiquillo bandido Ya me cansé de tus mentiras, soy el cobarde falso amor Llenas arriba, llenos Llenas arriba, llenos Llenas arriba, llenos Pero qué bonito Sírvete lleno, sírvete Sírvete lleno, sírvete Sírvete lleno, sírvete mujer Si no sirves, para qué sirves, mujer guermicha ¡Eso! ¡Pute chinacha! ¡Pute! Y las palmas Y las palmas que suene Y las palmas que suene Y las palmas ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras o no hay? Arriba las chicas ¿Y dónde están los solteros? ¡Allá al fondo! Con su cajita de cerveza ¡Esto es el gran concierto! Para Machu Picchu Producciones Dijiste que me querías ¡Ay, ay, ay! ¡Hacías la vida! ¡Pero sí llorar, pero sí llorar! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Pero sí llorar! Dijiste que me querías ¡Qué mentira! ¡Pero sí llorar! ¡Pero sí llorar! Si te vas, te vas, te vas Y no me busques nunca más ¡Pero sí llorar! Si te vas, te vas, te vas Estaba de hambre, mujer Quería ir a la puñería de estrellas A cortar las estrellas Dijiste que me querías ¡Qué mentira! ¡Pero sí llorar! ¿Dónde quedan tus promesas Que juraste en velar? ¡Vamos cantando! Después de quererme tanto Hoy me dices que te vas ¡Ahí! Y ya no quiero que regreses A mi lado otra vez ¡Vamos, Alfredo! ¡Porque esa verdurria ¡Cómo hoy suena! Si te vas, te vas, te vas No me llames nunca más ¿Cómo dices? Si te vas, te vas, te vas Y no me busques nunca más ¡Oye, Rubio! Si te vas, te vas, te vas No me llames nunca más Si te vas, te vas, te vas Y no me busques nunca más ¡Es la nueva diva! ¡Alcarrabal Cuscaño! ¡Como el nuevo ritmo! ¡Solteras, solteras, solteras, arriba! ¡Eso! ¡Salta, chinita, salta! ¡Mueve la colita y mueve! Si te vas, te vas, te vas No me llames nunca más ¡Ahora! Si te vas, te vas, te vas Y no me busques nunca más ¡Tú vas! Si te vas, te vas, te vas ¡No me llames nunca más! ¡Tú vas! Si te vas, te vas, te vas Y no la busques nunca más Para los hermanos Freddy, Josafat, Marco, William Mamá, Nianata Nos vamos por Llana Oca ¿Dónde están los cheleros? ¡Baldas arriba!